Pues aquí estamos viendo a ver qué tal queda esta casita que mi marido anda haciendo este para los conejos de las niñas Les va a hacer este una una casita sencillita que estas niñas tienen tres conejitos Y pues en la jaula que tienen no caben muy bien así es que vamos a ver a ver qué tal nos queda esta jaula Bueno a mi no de verdad Al marido miren Arriba Arriba, arriba Y aquí va agarrando forma la casita para los conejos Rosy la vas a dejar así o la vas a pintar La quiero pintar Bueno ya que esté terminada a ver qué A ver qué colores elegimos para la casita Ajá Para pintar la casita Sácate eso de la boquita Va a ser bonita Y grande Está grandecita Sí para que los conejos para que corren ¿Cómo? Dice Rosy que se brinca Sí Pero aquí ya no van a poder brincarse Este está muy grande Guau Sí pero pueden salirse de aquí ¿Crees? Sí porque el conejo negro se estaba así metiéndose en un pequeño sitio Bueno ya que esté terminada la casita les voy a mostrar cómo le quedó miren Todo lo que le piden a su papá se los hace Lo bueno es que sabe hacer todo Pues ya aquí les muestro miren el proceso de la jaula de los conejitos de Rosy Que su papá ya mero la termina Como pueden ver La verdad es que está quedando muy bonita ¿Esa es la puerta? ¿Sabes que es pura madera que me sobra de trabajo? ¿Oh sí? ¿Qué ternilla está ahí? Mi hija Rosy metete con ella ahí Yo creo que hasta esta casa le va a gustar a tus hijas A esta le voy a poner esta madera ¿Oh sí? Y quiero ponerle una bonita aquí La tapa Ok Si te requieres recargar así de un suave Un término bonito Pero no sé Depende Pues de hecho debería de llevar una tapa encima ¿no? Para que cuando llueva no se mojen O nomás así sobrepuesta Sí sobrepuesta Sí para que les dé el solecito ¿Qué tal Rosy? ¿Estás contenta? Como les digo miren Gracias a Dios Mi marido sabe hacer de todo Así es que no me toca pagar por nada De lo que yo quiera que Que haga aquí para la casa ¿Está linda tu casita? Linda ¿Está linda? ¿Eh? Guau Que bonita Y es la puertita para cuando Rosy entre a darles de comer y a limpiarles a sus conejitos ¿Verdad Rosy? ¿Qué? Hace demasiado calor el día de hoy Sí Sí Allá 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 también te quiere ayudar Primero las enseña Siempre que hace una cosa les dice Vengan para acá para que me ayuden ¿Verdad Rosy? Sí ¿Siempre le ayudas a tu papá? Sí Quedó bien bonita miren Yo pienso que no necesita pintar Pintada Rosy Así se ve bonito Es para los conejitos Y pues miren Rosita también aquí tiene otra mascotita su tortuga Dice que se llama hermosita ¿Verdad Rosy? Tu hermosita También este corralito Se lo hizo su papá la tortuguita Miren Pues ahí vienen los integrantes a la familia Miren Las mascotitas de Rosita Y de mi niña Ya sé cómo quedó la puerta Ok compadres A ver Rosy Déjalo que se metan sol Métete 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 Abril métete Miren aquí están los tres conejitos Métete con la niña Métela Yo la voy a abrir La abres cuando esté adentro Métete 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 Pon la pegada allí para que no se vayan a escapar Ahora sí abre el hijo Abre la puerta Vámonos a su casa Campesinos Vámonos Ahora sí van a estar felices Rosy ya sabes que arañan mami Si se quitan de la puerta para que ellos salgan Si no no van a salir Mira la carita de aquella Te van a rasguñar Este es jueves, viernes y sábado No, no, no Ustedes no saben ni cómo se llaman Yo ya sé Este es jueves, viernes y este sábado No Oh Viernes, sábado, domingo Días de party No Ándale, ándale Porque ya me voy Métanse Ándale 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 Uh Ahí se van a comer harto pasito Disfruten de su hogar Mira Está comiendo Qué bonito Miren Les gustó mucho Miren Los apenas Los sacó de la jaula Y ya está comiendo el conejito Ay Qué lindo Miren Es el más tremendo Por eso dice la jaula alta Porque ese se brinca Ese se parece a quien Tranquila porque te van a rasguñar Eh Va a cierre la puerta Váñese Váñese Oya Oya Déjalo Ey Déjalo 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 No los molestes hija Déjalos que coman Sabes qué Le voy a poner aquí Una Algo para que coman Les hubieras hecho Como un Una cosita altita Con unos hoyitos Para meter ahí Los platitos No pero un contenedor Como un contenedor Aquí de madera Colgado Para que echarle la comida Ajá Y otro Para poner un traste con agua Oye Chichu Pues aquí ya está Miren ya terminó La jaula de los conejos Miren la puertita Aquí está algo Algo Rápido Rápido y sencillito Rápido y sencillo Con pura maderita Extra No compraste nada Para que si Teniendo ideas Miren toda esta maderita Es de la que le sobra Cuando hace trabajo Y pues así es que Las bisagras Sí las compré Las bisagras Te digo En un ratito Se hacen las cosas Nada más Queriendo Queriendo y teniendo Tiempo Y teniendo ganas Porque tiempo Si no te das el tiempo Nunca va a haber tiempo Tienes quedarte Claro que sí Y hacerlo con amor Con A complacer a estas campesinitas Que Que es lo que les gusta Mira como comen Aquel yo creo Estaba y lleno Quien sabe Es que es de otra raza ¿Sí? Sí Ya comí lechuga Pues mira que encantados Lechuga Miren que encantados Están los conejitos Aquí Ese no es kiwi Mami Kiwi Kiwi ya Kiwi pasó a mejor vida Ah pues déjale Déjale Que se llame un leo kiwi Para mí Solamente este Este parece un kiwi Ok Mami Abre Este es kiwi Mami Kiwi 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 ¿Cree que este se llame kiwi? Antes este Tenían un conejito De monte Pero era un conejito De monte Y se les murió Y mi niña le llamaba kiwi Y miren Piensa que es kiwi Ears ¿Cómo se llama eso? Ears Ears Déjalo Mis orejas Ears Ears Te van a dar un rasguñón Y vas a ver Ears Ears Déjala Rosita 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 Déjala Pues así quedó ya la La casita de los conejos Miren bien bonita Después le podemos poner un techo Si quieres Pues yo pienso que si no Por si llueve Porque sabes que Bueno si llueve Los metemos para adentro Ok Ahí está la jaula Los metemos en la jaula Cuando llueve Con una cobija Mami Bueno Pues ya les mostré La casita Que terminó Su papá De Rosita Miren Para sus conejitos Y pues éstas andan contentas ¿Verdad Rosy? ¿Cómo? ¿Cómo irán? Bien diseñado ¿Ves? Un lado de madera Ajá De tabla De flywheel Ajá Y otro lado De Madrita de palitos Tienes Buen Eres bueno para diseñar ¿Cómo? ¿Cómo la madera alcanzó para eso? ¿Ya ves? Te diste ideas A mí me hubiera gustado hacerlo de puro de este Pero imagínate Demasiado Bueno Pues así quedó Ya luego les muestro otro pedacito Pues aquí andan ya mis niñas Y tú ¿Qué andas haciendo allá? ¿Eh? ¿Eh? Tremenda Tremendita A ver tus conejos Ya los saqué de jorral Los saqué de la jaunita Aquí están los conejitos de Rosy Aquí están los conejitos de Rosy Bye Bye Ven Quedó muy bien la casita ¿Verdad Rosy? Ajá Déjala que entre tu hermanita ¿No quieres? ¿Entonces para qué quieres que la hable? Miren Le agarré esos dos conejitos de yeso Como de cemento Ay qué bonitos conejitos Mira Están felices aquí Les encantó la casita Miren Bueno Pues estas son las mascotitas de Rosy Y de mi niña Muy lindos los conejitos La verdad a mí no me gustan mucho Mucho Así que digamos los animalitos Pero Pues todo lo hace uno por los hijos ¿Vean? A mi esposo sí le encantan los animalitos